El organismo operador de alcantarillado, agua potable y saneamiento de Morelia tiene nuevo director, es Adolfo Torres, a quien le agradezco, no se reciba esta comunicación. Muchísimas gracias Adolfo, ¿cómo estás? Muy bien JJ, muchas gracias por abrirnos este espacio y este medio y un saludo a toda la gente que te escucha y que te sigue por todas las redes sociales. Adolfo Torres, una nueva responsabilidad, ¿cuál es la idea y el objetivo? Mira JJ, la intención es que estamos en pláticas con el presidente, justamente lo que queremos es modernizar el sistema de distribución y de producción de agua de nuestra ciudad. Ha sido un organismo que se ha mantenido operando prácticamente de la misma manera desde hace más de dos décadas. Y lo que queremos es darle una sacudida, queremos modernizar el sistema, queremos modernizar la forma en la que se cobra, la forma en la que se atiende a los ciudadanos, queremos darle una nueva imagen, queremos darle este giro para que tengamos un organismo mucho más eficiente, que podamos darle un mejor servicio a la ciudadanía, que al final es nuestro principal objetivo y por supuesto que a largo plazo podamos tener un organismo que no esté en números rojos, sino que le esté dando recursos a nuestra ciudad para que podamos seguir haciendo obras. Adolfo Torres, ¿estuviste tres años en la Secretaría de Desarrollo Social? ¿Esta experiencia y el conocimiento que tienes de todo el municipio será valioso en esta nueva encomienda? Por supuesto, JJ, fíjate que nunca fui un funcionario de oficina, siempre me he caracterizado por estar en las colonias cercanas a los vecinos, y esto nos permitió escuchar las necesidades de prácticamente todas las colonias de la ciudad, en donde creamos equipos vecinales que trabajamos en conjunto con los vecinos, con las colonias, las necesidades principales. Y pues la idea es que podamos seguir un poco con esta dinámica, que hagamos ahora a comités de agua, en donde podamos escuchar las necesidades principales con el servicio de agua potable y alcantarillado en las colonias, que podamos encontrar soluciones en conjunto. El hecho de conocer a los encargados del orden, a los líderes de las colonias, a los mismos vecinos, eso nos permite mucho poder recorrer la ciudad y llegar a tomar acuerdos junto con los vecinos. Al final, lo que yo he visto en estos días, que ya he estado empatándome del organismo, es que es un tema de comunicación que nos hace falta de repente poderle decir a la ciudadanía qué días va a estar recibiendo el tandeo, qué días se va a suspender el servicio porque se va a dar mantenimiento a alguna línea o algún pozo. Y pues la idea es que este trabajo que se hizo en las colonias, pues nos va a permitir tener esta comunicación y cercanía con los ciudadanos. Gracias.